Somos libres, seamos los siempre, seamos los siempre, que aunque llegue sus luces, sus luces, sus luces el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria le denue el dolor, que faltemos al voto solemne, que la patria le denue el dolor, que faltemos al voto solemne, que la patria le denue el dolor. En su cima los Andes sostengan, la bandera ofendó mi color, que a los siglos anuncie el esfuerzo, que estén libres, que estén libres, que estén libres, que estén libres, por siempre los Dios. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran curadero, que rendimos, que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, y aunque llegue sus luces, sus luces, sus luces el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria le denue el dolor. Que faltemos al voto solemne, que la patria le denue el dolor. Que faltemos al voto solemne, que la patria le denue el dolor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!